Pensamientos Bíblicos, serie La Familia Si por sus frutos conocemos al mal árbol, por sus acciones conocemos a las malas familias, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una de las cosas que caracteriza a las malas familias es que toleran el pecado, y no dicen nada cuando alguno de sus miembros lo está practicando. En la Biblia hay varios ejemplos de familias que fueron así. Veamos uno de ellos. Elí fue un sumo sacerdote que tenía el más alto puesto religioso en el judaísmo. Por lo tanto, debía ser un ejemplo de santidad en todas las áreas de su vida, ya que, de hecho, él eso es lo que le pedía al pueblo por medio de una placa de oro que llevaba en su vestimenta religiosa. Éxodo 28, 36 Elí tuvo dos hijos y, a pesar de que sabía lo importante que era la santidad para Dios, le permitía a sus hijos robar de las ofrendas que las personas llevaban a Dios y tener relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban el templo temporal donde estaba el arca del pato, a pesar de que, seguramente, ellos eran casados. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 16, capítulo 2, versículo 22. Por eso, la Biblia dice que su pecado era muy grande. Primera de Samuel 2, 17. Su pecado, incluso, hacía que la gente despreciara a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Elí? Solamente les llamó la atención. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 24 al 25. Pero, esos hombres necesitaban un alto total, no solamente unas palabras sin disciplina. Ellos debían ser quitados del sacerdocio y ser exhibidos delante del pueblo. Pero no, pudo más la tolerancia de un padre y el pecado de esos hombres. Así son las malas familias cristianas. Toleran el pecado. Los padres saben que sus hijos están ofendiendo a Dios y no hacen nada. Es más, fingen que no se dan cuenta. Las esposas conocen el pecado de sus esposos y no hacen nada. Es más, hasta participan de él. Los hijos de Elí y él mismo terminaron muertos. Esto debería ser una buena advertencia para estas malas familias. Con Dios no se juega. Si no paramos el pecado en nuestra familia, esta, nuestra familia, puede terminar siendo destruida de maneras que ni siquiera imaginamos. Y eso será bien merecido. Y eso es muy pequeño. Gracias.